Yo 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 yo, Cristian Tisca, Maxi Beats produciendo, la maldita 668, zona oriente charco Se que hiciste tu mejor esfuerzo conmigo, lo se se que intentaste entenderme y que trataste de sentir lo mismo que yo Así que si algún día quieres regresar a mi, conocer lo que siento por ti, no dudes en buscarme Por el momento iré vagando por la ladera de la soledad, iré despacio y trataré de quitar los obstáculos del camino para que cuando tú decidas recorrer El mismo camino no tengas dificultades en alcanzarme, el tabaco me prometió calmar tu recuerdo El alcohol me prometió darme el valor para buscarte y las drogas me prometieron olvidarte Pero para hacerte sincero ni con el tabaco, alcohol y drogas puedo olvidarte, me he estado destrozando el cuerpo y el alma para poder olvidarte He estado al filo de la muerte solo para olvidarte, dime que hacer, que hago, te espero, te odio, me voy, me quedo, que hago, que hago, que hago, que hago Desearía poder vivir sin ti, pero eres una parte de mi, donde quiera que vaya siempre estarás a mi lado Viviendo con el enemigo no me imaginé que al enamorarme de ti, tú fueras a hacer de nuestro amor un campo de batalla Compartía con mi enemiga no solo la cama ni las almohadas sino hasta la mesa en la que en algún momento de nuestro amor hablábamos Mientras hacíamos planes ella tenía otra estrategia donde planteaba como terminar una guerra que ella misma comenzaba Y se hacía la víctima para que yo me sintiera culpable cuando sus artimañas eran descubiertas No me imaginé que mi enemiga sería la persona en la que yo tanto confiaba Vivía engañado porque con su amor me envenenaba y yo ciego de mi dilio que con ella yo vivía No me daba cuenta que su amor no era mío, viviendo con el enemigo el hizo de nuestro amor Un campo de batalla, una guerra sin tregua y sin cuartel Hoy de nuestro amor ya no queda nada, ni siquiera una sola palabra de nuestro adiós Puso el fin de nuestra guerra, te busco dentro de mí, sé que estás ahí pero no te siento Los latidos del corazón no me dicen nada, de ti te busco pero no consigo encontrarte ¿Dónde estás? El sonido de tu voz conecta cada célula de mi sentir una corriente eléctrica Se desplaza por todo mi cuerpo, te busco pero no te encuentro ¿Estás fría y distante? ¿Será que ya no me dejas encontrarte? Si estás dentro de mí ¿Cómo es que no te puedo sentir? ¿O es que ya en mí no quieres vivir? Eso solo lo tienes que decir y a dormir, enviaré mi sentir, entonces ya no te buscaré Christian Pisca, Maxi Beats, produciendo la maldita 668, Charcos zona oriente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.